Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video pues ahí lo vean, recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche, pues bueno, Diosito los bendiga mucho gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Acá estábamos todos, está muy corto. Ya llegó la otra tía, mire nomás. El de Guanajuato. El de Guanajuato, sonriso. Y mire nomás, ábranos. Y mire nomás. Miren, aquí empezamos en el ambiente. Quimena, Quimena, Quimena. Acá estamos, mire, ahora sí que estamos acá en el huizache. Así empieza el ambiente. Quince años de Quimena. Tienen la rodada en una flor. Miren nomás, clásica, clásica. Con música y todo. Vamos a darle. Que nos van a hacer una flor, ¿qué es que mueve? Setenta y tantos por ahí, más o menos. Vamos a darle, acá nos acompaña el 100. Mi banda Santa María de Pero Villa de Listas, San Luis Potocín. Hoy nomás, ¿contrataciones a dónde? Cuatro ochenta y seis, cien ochenta y tres, noventa y seis. Ándale pues, aquí estamos, mire nomás. Conformado por hombres y mujeres, pura familia, mis nietos y mis hijos. Hoy, nietos y hijos, ya son tres generaciones en una sola, nada más para que vea. Pues acá estamos, ahora sí que en el huizache. Vamos a darle aquí con Quimena. Acá estamos desde el huizache, mire nomás, acá estamos, ahora sí que 15 años de Jimena. Y vamos a darle. Hoy está toda una rodada, no hay cabajata, va a ser rodada. Hay mucha voz, mucha chero, pura clásica, mucha clásica. Y pues se da cuenta que ahorita vamos a darle, vamos a darle las rodadas por todo el pueblo. Y después nos vamos a la comida y a escuchar más música, música y música. Ahí estamos, compañeros, tres generaciones de músicos. Nuevamente, compadre, cómico, nuevamente. Mi banda Santa María de Mero Villa de Listas, San Luis Potocín. Teléfonos, cuatro ochenta y seis, cien ochenta y tres, noventa y seis. Estamos a la orden. Ya dijo y va a encontrar pura música, ahora sí que es tamborazo y banda y para bailar. Acá estamos y a reposar, vámonos. Le falta el once, dice. ¡Vamos! 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 Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando, ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi suturón ya matado, bailar en duerme y morena hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado, bien pegadizo, de arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailarlo. ¡Vamos! 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 Unas palabras… ella viene siendo… es mi hija… ¿Cuántos nos tuvo? ¿Está bien joven, compadre? Ya estuvieron, pero... Compadre, puso unas palabras para su hija, compadrito, hoy en sus 15 años. Espero que se esté pasando de chingón como ella quería y gracias a todos mis primos, amigos, familiares, todo. Ahí va saliendo de chingón el pinche pedo. Es todo, no, porque re chingón, ¿no? ¿Cuántas trocas por acá? El tío de la quiseñera es él. El tío de la quiseñera, ¿dónde vienen, compadre? Ellos dos, ¿de dónde vienen, compadre? Estamos de Sinaloa. ¡Sinaloa, compadre! ¡Sinaloa, compadre! ¡Uhhh! Ah, somos de aquí mismo del Huidache. ¡Ah, eh! Allá vive, pero aquí. Somos de la misma raza de aquí. ¿Cómo dice? Es el... Es el de grandes, es el de grandes grupos. ¡Sino que ando a Vizache! ¡Andiles, pues! ¡De este lado, mi compadre! Aquí vinimos del Guisex también, acompañándole a la quiseñera. ¡Puro, Huidache! 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 ¡San Antonio! ¡Ay, cuando se casen le ayudan, ¿te gusta? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno, mire! ¡Miré! ¿De la campana? ¿De la quiseñera anda bailando? ¡Ahí está, no se grabó! ¿De dónde vienen? ¿De la campana? ¡De la campana! ¡A la campana, compadrito! ¿Es familia que? ¡Mi compadre! ¿Tu familia? ¡Mi compadre! ¡Miré! ¡Miré! ¡Puro, ¿de dónde, compadre? ¡Campana! ¡Campana! ¡No, hombre! ¡Aquí todos traen, mire! ¡No traen de cerveza, traen de puro 12, compadre! Y mire, les dije, les dije, la quiseñera cómo baila, compadre. Es lo bonito, porque nada más quiseñera hay una sola abierta. ¡Mire! ¡Mire! ¡Uh! ¡Vámonos! 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 Y viene el amigo también a bailar. Es lo agarrón de pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, me tiraste! Ahí está el torito, miren más. ¡Bárrate el toro! ¡Bárrate el toro! ¡Gracias! Ahí está el torito, miren, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el torito, ahí va el torito. Y córrele, córrele, porque ahí viene el torito. Ahí quedó el torito, miren, vamos. Chiquis, no more chiquis, no more chiquis. ¡Vamos! 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 Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando. Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando. Ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi futuro ya matado. Bailaré con mi morena hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado. Y un pegadizo, de arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van a tomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior, oiga No me espantan el sueño Pa' que vayan sabiendo No me espantan el sueño 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 Gracias por ver el video 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 Y va de nuevo Gracias por ver el video 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 ¡Arre porque nos alcanzan!